El Club Deportivo Estepona afronta uno de los partidos más importantes de esta primera parte del campeonato en la División de Honor, contra la Unión Deportiva San Pedro, un rival necesitado de la victoria. El partido será en el Municipal Sanpedreño el domingo a las 12, con arbitraje de Beatriz Torres Corral, del Colegio de Árbitros de Málaga. El Estepona, que se ha tomado el partido de forma diferente a todos los demás, de hecho no ha querido ninguna interferencia durante la semana en las tardes de entrenamiento, viaja con la condición de líder y 27 puntos, y ha ganado hasta el momento todos los partidos dentro y fuera de casa, excepto la derrota en el Estadio Francisco Muñoz Pérez contra la Juventud de Torremolinos. La victoria en San Pedro le mantendría al frente de la clasificación y dejaría muy tocado al conjunto rojinegro. Por su parte el San Pedro, octavo en la tabla, con 16 puntos, 11 menos que los esteponeros, ha perdido tres partidos en estas nueve jornadas, y en casa no le ha ido nada bien. Perdió con el Atarfe y el Alaurino y empató con el Rincón y el Cubillas, mientras que solo ganó frente a la Arenas de Armilla. Una victoria es fundamental para los sanpedreños si no quieren verse descolgados de los primeros puestos. En esta jornada el Alaurino juega en Cuadix y el Juventud de Torremolinos en Martos, mientras que el Celtic Puliana descansa.